Es que al final la gente lo que quiere es salseo. O sea, no sé. He hecho vídeos que, en plan, de series menos conocidas y más currados y demás. Y algunos han funcionado bien, la verdad. Pero la serie última que yo hago como... Y que es la más popular y que he repetido más o menos, es la de me equivoqué con... O sea, es como... Alguien, sea la serie que sea, quiere saber en qué me equivoca. O sea, es como le mueve más el salseo de... Ah, o te pillé o... Uy, ¿por qué dices eso? Ah, te equivocaste, ¿eh? Ah, te equivocaste. Ja, crack. Yo tenía razón. Z, 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 opinión. Tenía razón y tú no. Y es como, tío, si de verdad piensas que equivocarse y que cambiar de opinión con el largo de tiempo es algo malo, házalo mirar. Porque si realmente piensas lo mismo ahora que hace cinco años, en plan... Es que eres literalmente gilipollas. Porque no puede ser que tu capacidad crítica haya aumentado cero en esos cinco años. Que no hayas experienciado otras cosas para que tu opinión, en algún sentido, no cambie de alguna manera. No, no, es increíble. Te lo digo porque mis videos más vistos son los de las secciones te odio. La gente quiere ver por qué un personaje te cae mal. No, no, completamente. Y lo que pasa es que se ofenden. Onda, vos criticás a un mono chingo. No tiene nada que ver con eso. Y es como que vos les toca a la familia. Es como si yo te estuviera insultando a tu madre. Y la gente te queda a ver. Al cual. Nunca voy a entender el fanatismo por algo. Esa comparación la he hecho muchas veces. Cuando hablo de algo medianamente mal y hay gente defendiendo la muerte y que llega a insultarte a ti por ello. Es en plan, tío, es una serie. O sea, quiero decir, no estás defendiendo a tu madre que se ha metido con ella. No estás defendiendo a nadie. Lo peor es que ellos sí te insultan con algo heavy. Es como ahí te dicen, eh, pero tu madre es una... Pero amigo, te estoy guardiando una cosa que no existe. No te estoy diciendo nada. Tranquilo. Yo quiero pensar o no, ¿sabes? Porque creo que esto no tiene nada que ver con la edad. Pero que bueno, dentro de lo que cabe es gente joven para la cual esa serie. O esa película o lo que sea, significa algo muy importante de su vida. Y el hecho de que digas que no te gusta, le afecta personalmente. Que no le vería por qué, ¿sabes? Pero no sé. Supongo que es porque es como un pilar suyo en su vida. Tengo 13, 14 años y esto es lo que más me gusta en el mundo. Y no soporto que nadie diga nada malo de ello. Porque si no, no acabo de comprender esa reacción. Igual mira que hay gente grande que exagera así. Porque no es que... Si vos me decís, ta, tiene 10 años. Bueno, ta, te la dejo pasar. Pero hay gente que tiene pelo en los huevos y se pone igual. Se pone igual, es algo... Ya, ya, ya. Eso te he dicho antes. Que digo lo de la edad, pero realmente no es así. Hay gente con... Más mayor que yo que se pone... Que se pone, vamos, a tirarse de los pelos. Es cuando no tengo la misma opinión de una serie o lo que sea. Y muchas veces me contrarrestan. Me intentan hacer el counter con... Tío, y si digo que Monogatari, porque es como mi anime favorito. Y si digo que Monogatari es una mierda, ¿qué? ¿Te sentaría bien? Y es en plan, tío, me importa una puta mierda. Me importa una puta mierda. Dile lo que quieras. Me da igual, tío. O sea, me voy a dormir en esta noche genial. No, pero es que es una mierda por esto. Y si te lo describo. Que haz lo que quieras. Que tienes otra opinión distinta a la mía. Y ya está. Que me da igual, güey. La gente se lo toma. Piensa que a mí me va a hacer no dormir. Que alguien diga, ja, te eco. O si no, viste, cuando agarra en un video tuyo y te lo contrarrestan. No, porque aquí has dicho esto, que está equivocado. Y yo como... ¿Está bien? ¿Qué le va a dormir? Uy, qué mal voy a dormir. Está bien que esté el debate. Y que hay gente que piense diferente. Y que hay gente a la que le encanta una serie que yo odio. O sea, realmente disfruto viendo opiniones distintas a la mía. Porque me aportan algo más que decirme que sí a lo que yo ya he dicho. Pero es lo que te digo. Todo es el respeto y que sea una conversación sana acerca de una serie que no nos va a cambiar la vida. Ni nos pagan por defenderla ni nada. O sea, que lo que tú dices es que no es mi madre. Estamos en la comunidad anime. El respeto no es algo que funcione. Más en las redes sociales. En Twitter. A mí me han matado en Twitter por videos como... Este personaje es malo. Hice un video que se llamaba Las peores waifu. ¿No? Y a mí me crucificaron en Twitter. Pero me bardeaban a mi vieja. Se metían con Twitter. Y yo quedaba... Pero bro, estamos bien. Es un personaje ficticio. No he hecho nada. Están locos. Ya, la verdad que sí. Yo quiero creer que... Bueno, eso siempre va a existir. Pero quiero creer que la comunidad va creciendo un poco al menos. Al menos desde cuando yo empecé. Como que va madurando un poco más. Se va macerando. Al menos el público que yo me he ido ganando ha ido creciendo conmigo. El que me ha seguido todavía durante estos años. Y no sé, ¿sabes? En plan... Mis analytics, el porcentaje más grande es de 18 a 24. Son gente ya mayor de edad. Y de 13 a 17 tengo muy poca gente. De hecho, tengo más de... De 24 a 32 o lo que sea. Así que lo otro. ¿Sabes? Quiero creer que la... Que bueno, que ya no es algo... Como decirlo. Ya no es algo enfocado también para el público tan, tan joven. ¿Sabes? Que solo esa gente de anime. Y que este mundillo se ha abierto un poco más. O ha crecido conmigo. No sé exactamente qué. Y que la gente tiene un poco más la cabeza. Un poco más... Amueblada. Eso yo... Me... Como decirlo. Me he inmunizado un poco más. Es porque ya te digo que no miro muchos comentarios para no comerme la cabeza. Cuando antes como que lo leía absolutamente todo. Y si alguien decía algo malo de mí me ponía como súper nervioso. Intentaba contrarrestarle y tal. Y hoy en día como que si leo algo negativo. O sea, donde sea en redes sociales y tal. Lo que hago es... No bloquear, sino silenciar. Que me hace más gracia todavía. Porque no sabes que les han bloqueado. O sea, ellos no saben que les has bloqueado. Y pueden seguir escribiéndote. Eres gilipollas. Y no va a leer absolutamente nada. O sea, no voy a leer yo absolutamente nada de eso. A mí me da mucha gracia cuando bloqueas a alguien en alguna red social. Piensan que... ¡Oja! ¡Te gané! ¡Te he ganado! ¡Me has tenido que bloquear! No, amigo. Te bloqueé porque estás mal de la cabeza. Por eso te bloqueé. No. Te bloqueo para no pasarla mal y no complicarme con un loco como vos. Sí, sí, sí. Pero por eso mismo no bloqueo. No silencio. Y que hablen lo que quieran. Que sigan hablando. O sea, no los voy a leer. No van a llegar nunca a mis menciones. Entonces, que siguen hablando. Son unos peores. Yo me cago en risa cuando veo. Después puedo ir a otro lado. No, me ha bloqueado. Eso quiere decir que yo gané. Yo tenía razón. Ha tenido que bloquearme. Siempre que bloqueas a alguien, tiene la espinita de entrar otra vez al perfil y decir. Venga, ¿qué has dicho? Y siempre está él en la acturita de... Me ha bloqueado. Me ha bloqueado. ¡Gané! Coleccionen sus bloqueos de gente. Amigo, si te enorgullece que la gente te bloquee, algo muy mal está pasando en tu vida. Yo me imagino a esa gente que está en redes sociales, ¿viste? Para bardear y todo. Me lo imagino en la casa, onda. Me lo imagino. Papá, no sabes lo que hice hoy. Hoy hice que tres youtubers me bloquearan. Bien, hijo. Lo has hecho. Lo has logrado. Viste el meme de... Are you winning, son? ¿Te han bloqueado, son? Sí, papá. Me han bloqueado. Yo quiero pensar... Que ya me he inmunizado con esto o que quiero pensar que realmente esta gente se puede poner muy fiera o puede insultarte todo lo que quieran por redes sociales, pero luego en su día a día para ellos no... O sea, no importa nada. Es como, bueno, he hecho el gilipollas, he llamado la atención. De hecho, es que hay mucha gente que esto me ha pasado varias veces de alguien insultándome súper fuerte y responderle diciendo que haces tonto o por qué me dices esto en plan... O algo respetuoso como no acabo de entender de que es gratuito y luego te responden de vuelta No, hombre, Ilu, pero si en verdad me gustan tus vídeos, eh... He hecho esto para ver si llamas la atención, jaja, no sé cuántos... Sí, sí. Y es como, tío... Antes no me había molestado tanto como ahora. O sea, que eres retrasado mental. Que tienes que insultar a alguien para que te vayan haciendo casito. O sea, es lo que estás intentando. Obvio, obvio. Si no se meten con gente como que vos querés, ¿viste? Como para intentar llegarte por ahí o con tu novia o con esto y yo quedo como... ¿Pero por qué? Y después le decís Che, ¿por qué haces eso? No, es que ahora ya sé que te duele eso. Y a vos no te molestaría que yo vaya y putee en todo el lado de tu madre. Es como medio... Medio lógico. La gente tiene la empatía en el culo, la empatía en el culo, creo. Eso creo que es lo que está pasando. Pero solo quieren... O sea, solo quieren llamar la atención y vamos, barra libre porque Internet les proporciona el anonimato de que dímelo en la cara y te llevas un puñetazo en la misma. O sea, lo que te quería decir. En plan, puedo decir lo que quiera porque bueno, Internet es libre y jiji, jaja. Pero ya está. O sea, sin pensar en las consecuencias más allá y sin importarles a ellos siquiera lo que están diciendo y lo que puede llegar a significar para la otra persona a la que le están escribiendo. Pero ya te digo, como uno intenta herir por decirlo de alguna manera, yo después de tantos años he aprendido a pasar completamente. En plan, leo el comentario y es que me da igual. Es como... Pasando. Silencio, bloqueo, ni lo miro o pasando al siguiente y ya está. Y me intento fijar muchos más en los positivos, en la gente que realmente te está escribiendo cosas buenas y que normalmente das por hecho antes que contestarle a un tío y que dedicar mi tiempo a un tío que me está diciendo que soy gilipollas.